La idea central del proyecto es acercar la cultura africana, la cultura productiva africana a la cultura de la huerta valenciana. Hemos diseñado una serie de acciones innovadoras para permitir a la Asociación de Mujeres Africanas de Paterna de producir y comercializar producto primario africano y producto primario tradicional de la huerta valenciana. Sembramos el campo, lo repartimos de las mujeres de ocra para comer y nosotros queremos vender algo. La idea es aprender junto con las mujeres a relacionarnos con el territorio. Nosotros nos enseñamos de cosas de mi país y ellos también nos enseñamos de vuestra cultura. Ojalá que salga todo bien, eso es lo que queremos nosotros.